Hola que tal, en esta ocasión les voy a platicar de una especie de araña la cual es considerada también de importancia médica, en este caso me estoy refiriendo a lo que es la que es llamada comúnmente viuda café o viuda marrón, cuyo nombre científico es la Troiectus geométricos. Como el nombre de la especie lo indica, pertenece también al género al cual se encuentra lo que es la llamada la viuda negra, la Troiectus mactans, de la cual ya les he platicado con anterioridad. Como les mencionaba, también su veneno es considerado de alta toxicidad, es de importancia médica y el caso de esta especie es muy curioso porque no son nativas del continente americano, provienen de lo que es de África, el continente africano. Probablemente vino en cargamentos de fruta, está causando problemas en lo que son las poblaciones de otras especies del género de la Troiectus, como ya la ya mencionaba, la Troiectus mactans o la Troiectus mexicanos. Las está desplazando principalmente en lo que son las zonas urbanas, en donde era muy común estas especies prácticamente pues ya no hay, curiosamente solamente está pasando en áreas urbanas, en lo que son todavía, en lo que es el campo, en lo que es el entorno, la naturaleza. Esto no, esto no sucede. Probablemente esto esté ocurriendo porque esta especie esté más especializada en este tipo de entornos y les sea más fácil, más fácil pues extender todas sus poblaciones. Lógicamente los dentales pues no tienen la culpa de lo que está sucediendo, pero lo mejor sí es, pues, puede sonar cruel, pero lo mejor lo más viable y lo mejor es erradicarlas para que no sigan teniendo este tipo de, que no estén ocasionando este tipo de problemas. ¿Cómo se va a identificar cuando hay una de la Troiectus geométricos con lo que son los ovisacos? Los ovisacos es lo que es, así se le llama lo que son el estuche, donde las arañas guardan sus huevecillos. Les voy a mostrar lo que es, cómo diferenciar un huevo de, un ovisaco, perdón, de la Troiectus geométricos con uno de la Troiectus matans. Aquí se pueden observar. Parece como una pequeña mina marina. Alcanzan a distinguir aquí. Esa es la manera más sencilla de descubrir que se trata de un ejemplar de esta especie. Aquí se puede diferenciar un huevecillo de una de la Troiectus matans por la Troiectus mexicanos con el de una, con el de una de la Troiectus geométricos. Este es el de la Troiectus matans, este es el de la Troiectus geométricos. Desgraciadamente, con muchos otros tipos de organismos, las especies introducidas, llegan a expresar a las especies nativas. ¿Por qué? Porque muchas veces llevan a cabo lo que es el mismo nicho ecológico. El nicho ecológico se refiere al papel que desempeña una especie en su entorno. En este caso, una araña, son depredadores, encontrarán conocidos de otros organismos, pero desgraciadamente no está en lo que es su hábitat natural, que es en la zona. Y pues bien, aquí tienes a lo que es la llamada la Troiectus geométricos, la viuda marrón.